Estamos de esperar a los espectáculos, es que era mejor que cualquier tomatutino. Sale el sol. Pues fíjense que Lapio Quijanó vivió una muy mala experiencia y no se quedará con los brazos cruzados. Le robaron su camioneta y ahora hasta tiene que enfrentar un juicio. ¿Qué? Me robaron mi camioneta anterior y entonces fui a levantar un acta, una denuncia, una denuncia, fui a levantar una denuncia. Y este, y, pero, pues, esta camioneta se vendió y entonces el hombre que la tiene, pues se la quiere quedar porque él la compró, pero es mía. Entonces nos vamos a ir a juicio. Ay, qué complicada situación. ¿Cómo es que se la vendieron? Y por eso tenemos aquí en vivo a Lapio Quijano para que nos explique esta situación. Vamos a ver si está ya con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenido a Sale el Sol. Buenos días. Hola, chicos. Bonito día. Espero que todos estén muy bien. Feliz 24. Explícanos un poquito cómo está esto que te robaron, la vendieron, ¿cómo estuvo? Ay, no, es que si supieran cómo fue. Miren, la verdad es que este proceso ya lleva un año. Yo he querido hacerlo todo, pues, como en la sombra y quererlo hacer como se debe, como cualquier ciudadano, llevar todos los pasos como se debe. Entonces, pues, sí, efectivamente levanté una denuncia porque hace un año yo tenía un chofer y este chofer llevaba tiempo conmigo. Y en esa etapa quería yo vender mi camioneta. La cosa es que él supo dónde estaban los papeles de mi camioneta, probablemente falsificó mi firma y se fugó con mi camioneta mientras que yo estaba en una gira. Entonces, hay videos de cámara. Sí, él se llama Eric González González. Nunca había querido, como les decía, no he querido hablar mucho del tema porque he querido siempre llegar y ir a hablar y dar como yo todo lo que ha pasado, todos mis papeles, toda mi información. Pero esto se empezó a complicar porque efectivamente esta persona, Eric González González, vendió mi camioneta a otra persona que obviamente no es su culpa. Simplemente que el hombre Eric González está fugado, no lo encuentran, está desaparecido, que me ayudaría muy bien a encontrarlo. Y por el otro lado, este señor, pues, obviamente quiere quedarse la camioneta porque la pagó, pero pues es robada. Entonces, el caso ha continuado y quiero ser bien honesto. La primera etapa, sentí mucho el apoyo del gobierno, pero de hace unos seis meses para acá me olvidaron por completo y ya les trato de hablar, trato y nada. No, como que no me dan ningún tipo de información. Oye, Pío, y no la tenías... Hola, mijo, buenos días. ¿No la tenías asegurada? La tenía yo asegurada, pero fíjense que lo más curioso es que me dijeron, claro, si nosotros te cubrimos, siempre y cuando nos des la factura original. Si no, no se puede, pero la factura original se la robaron. Se la robó con mi camioneta. ¡Chale! Entonces, no hay manera de que yo pueda tener porque entonces la factura original la tiene ahora la otra persona. Y el caso es que esto, pues ya se ha convertido en algo muy complicado, que nada más me mandan los... Ahora sí que todos los... ¿Cómo se dice? Recordatorios, no sé cómo es, pero que el primero de febrero tengo que ir a presentarme con abogados para defender que esa camioneta es mía sin haber encontrado a la persona aún, pero yo para pelearme con esta otra persona y defender lo que es mío originalmente. Nuevamente, no quiero culpar a esta persona, pero pues llego y digo, pues ¿cómo? Pues es mía, ¿cómo me la van a... Claro. Aquí, como dices, el problema es que la factura original no está. Él seguramente tiene documentos falsificados. ¿No tienen miedo también de estar pague y pague abogados y quedarse con el perro de las dos tortas? Totalmente. Es que también eso es una cosa que es súper resgastante porque además tengo que contratar muy buenos abogados, que eso no es barato, para pelear algo que originalmente era mío. Y entonces se ha vuelto tan complicado que llego un punto en el que digo, oigan, pues a ver, entonces sí necesito levantar la voz. Y por eso hice un en vivo en TikTok para platicar un poquito de esto que me está pasando porque sí estoy con mucha ansiedad, estoy como muy... O sea, como... Sí, estoy como un poco afectado por la situación y que tenga yo que ir a otra vez, o sea, ir a juicio y ir con abogados y pelearme con alguien que ni siquiera conozco. O sea, es una situación bastante incómoda para mí. Entonces, como que de pronto sí necesitaba apoyo. Oye, nada más algo rápido. ¿Tienes entonces denuncia contra el chofer que te robó y denuncia contra la otra persona para que te regrese la camioneta? ¿Son dos o es el mismo proceso? No, yo al final... Yo levanto una denuncia para la persona que me robó que yo realmente... Yo no estaba enterado qué estaba pasando con esa camioneta. Más bien, el gobierno, bueno, fue quienes ellos descubrieron que esa camioneta, porque pues crear con todas las cámaras, lo van detectando y entonces le prohibieron usar la camioneta porque es robada y es un delito. Entonces, él se quiso como apoyar con abogados y demás para que lo dejaran usarla y ahora pelearla. Entonces, pero toda esta parte dos, pues yo no estaba enterado qué había hecho este hombre con mi camioneta. ¡Qué tremendo! Aprovechando estos minutitos que esperemos que se resuelva esta situación de la camioneta, me gustaría que también enviaras un mensaje a la gente que ha criticado a Federica después del video que compartió. Tú vives de cerca. ¿Cómo es el convivir con tu sobrino cuando tiene estos episodios? Entonces, ¿qué te gustaría decirle a la gente? Mira, yo creo que es... A ver, yo siempre voy a proteger a mi hermana a capa y espada. Sé que hay veces que mi hermana habla de más de su vida en una cuestión familiar. Y creo que en esta ocasión sí considero que hubiera hecho esto mucho más privado. Por lo mismo que cuando uno habla un tema le da derecho a los demás a criticar, juzgar y opinar. Ese es por ese lado. En cuanto a Sebastián, Sebastián efectivamente es una persona que, como todos lo saben, tiene un problema en el que se ha tratado de resolver de diferentes maneras. Es un niño que tiene mucho amor, pero sin embargo, pues también tiene estos desbordes de agresión. Y ha pasado muchos años. O sea, muchas veces ha pasado este tipo de problemas, ¿no? Creo que es algo que se tendría que ir resolviendo poco a poco. Y sí, o sea, como que más o menos yo lo único que digo es, bueno, voy a, o sea, siempre voy a apoyar a mi hermana. Han pasado situaciones así anteriormente, pero pues al final creo que cada cosa la ha llevado a cabo. Pero lo que pasó aquí es que se sintió ya como muy decepcionada porque ha habido una evolución importante en el autismo de Sebastián y ha avanzado de que es una persona súper limpia, es una persona súper educada y de pronto tiene estos desbordes que es a lo que a mi hermana de pronto pues le entra con estos choques emocionales tremendos. Pero yo creo que Sebastián ha tenido un manejo y un trabajo año con año excepcional con todo lo que trae él y cómo lo ha manejado mi hermana para darle lo mejor a Sebastián. Querido, estamos pendientes. Un abrazo, buenas tardes. Ojalá se resuelva los buenos días lo de tu camioneta. Gracias, gracias. Un beso para todos. Besos. Bye. Bye.